Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Bots. Vamos a hablar del avance número 84, donde ya empezará la semifinal. Bueno, pero antes recordemos un poquito lo que pasó en el capítulo anterior. Vimos que salió Tarzán y Maleja. Tarzán salió contra todo pronóstico, pues muchos pensaban que el que iba a salir era Juan Pablo. Pero Tarzán no tuvo suerte con una jaula, la cual se le dificultó mucho y se quedó atrás. Entonces, Juan Pablo le cogió mucha ventaja y terminó la prueba. Y por el lado de Maleja y Valkyria, pues pasó lo mismo. Valkyria le cogió un poco de ventaja y esta prueba, la verdad, al final era bastante fácil. Entonces no tenía mucha dificultad. Así las cosas, ahora los participantes tendrán que enfrentarse en este duelo para que los mejores sigan avanzando a la gran final. Tendrán que quedar solamente dos mujeres y dos hombres, los cuales pelearán por 400 millones de pesos cada uno, un hombre y una mujer. Bueno, les deseamos la mejor de las suertes.